Buenas gente, sean bienvenidos a este siguiente capítulo de Dark Souls 2. El día de hoy iremos por la legión de ratas, creo que era como se llamaba. Bueno, vamos allá a tirarnos por acá. Acá deberíamos de salir para el castillo de Drangleic. Y bueno, a ver, les cuento. Como me quedé un poco rayado con el tema de que me estaban invadiendo, siendo hueco. La escalera está hecha acá para que te caigas justamente acá. Gema de vida rayante. Pero bueno, el caso es, como dije, yo ya este juego me lo he pasado muchísimas veces. Como unas 9 o 11 veces. Y el caso es que, bueno, no lo voy a negar, yo jugué bastante de forma piratilla en la Xbox. La Xbox 360. ¿Cómo hago esto? A ver, salto por acá, sí. Sí. Un juego venenoso. Y claro, yo jugaba sin el multiplayer en la consola. Luego de esto, sí es cierto que compré el juego y... Y jugué... Bueno, me lo pasé una vez. Que fue con amigos ya en plan... Nos invocábamos los tres y pasamos pues la tarde, ¿no? El tiempo ahí. Sepultura de los santos. No sé si es por acá, creo que sí. Creo que para la siguiente zona... Bueno, esta zona es opcional. Pero la siguiente... Vale, bueno, ¿qué más da? El caso es que eso, esa vez que yo jugué con amigos a mí nunca me invadieron. Por lo tanto, desconocía completamente que te pueden invadir estando hueco o en humano. No sé. Al menos en Dark Souls 1 no era así. Por eso estaba un poco yo rayado con el tema antes. Eso no sé qué es. Creo que es petrificación. Creo que sí. Sí, creo que estas ratas te petrifican. Estaba viendo que hay una zona para caer. No me acuerdo cómo se llegaba a ese sitio, pero bueno. Otras dos ratas... Bueno, las tres ratas ya vienen. Vale. Pero eso. No sé, desconocía completamente que el PvP fuera así. De haberlo sabido hubiera dejado varios cortes en los que... Me invadí a un pendejo, no hacía nada. Y... Pues no sé, yo pensaba que era un bicho normal de ahí. Y dije, pues voy a cortar eso porque es que... No tienen ni gracia, pero al parecer era agente. Creo que esto me abrió esto o algo así, ¿no? Pero tengo tantas piedras de faros que voy a usar toda esta pendejada para acá. Vale, ahí está el boss. Esto no lo voy a usar porque veo que es pendejada nomás. Pues de regreso. Las ratillas estas no vienen, ¿no? Vale. Ah, vale. Ya vienen las ratas. Vale, estoy seguro que esto... Si coloco esta cosa... De verdad, me mandaron a otro mundo de alguien más. Ay, qué pereza. Conjurado al mundo de Tasma. Qué pereza el PvP este. Me está cansando un poquillo. Mirad, ahí está el pendej. Lo que pasa es que no sé. ¿Por qué las ratas me están atacando a mí? Y los enemigos. O sea, ¿por qué me están invocando al mundo de... De él y no al contrario? Bueno, encima ¿por qué no le pego, no? ¿No? No le estoy haciendo daño. Debería hacerle algo de daño al menos. Ya que ese escudo no tiene el 100% de... Ese escudo no tiene el 100% de defensa. Ops. No sé. No sé por qué me están... Mandando a otros mundos así. Porque sí. Si no he hecho ningún... Ningún esto. Y es que se me hace muy raro porque... Los bichos no lo atacan a él. No sé. Es... Es súper absurdo el tema. Pero bueno. Igualmente tampoco me voy a... A calentar mucho con el tema porque... Ya vieron lo que es el lag en... En este juego. Ah, claro. Por ahí se entra el boss. No, 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 no. Por acá todavía no. Así la ratilla está bien, ¿eh? Vale. 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 No me acuerdo que hay por acá de ítems o de eso. Así que no sé si estoy haciendo bien en hacer esto. Ah, y por cierto. La... La qué? La... La piromancia de embudir el arma. La que decía que no sabía cómo se conseguía. Ya me acordé. Ya me acordé y se hace con la pecadora en New Game Plus. Lo que pasa es que, claro, necesito... O necesito pasarme el juego una vez. O necesito... Poner la... La llama esta que regresa al boss de nuevo en New Game Plus. Y claro, yo eso ya me lo gasté en otro sitio para intentar farmear el set del desierto. Así que GG en ese sentido. GG, no puedo hacer más. No lo pude sacar. Es lo que hay. No me acordaba, si no, no lo hubiera gastado, la verdad. Que por lo general la gastaba ahí o la gastaba por la araña. Para sacar el espadón de luz de luna, pero bueno. Por cierto, este garrote es muy... O sea, tiene muy poca durabilidad, eh. No sé por qué colocan una hoguera acá, como si este boss fuera difícil. Pero bueno. Vamos allá. Va a haber una rata. Entre todas. Que es como Punky. Pero... Y ese es el boss, pero hay que matar a ese. Lo que pasa es que no la estoy viendo. ¿Dónde está la rata Punky? ¿Dónde está la rata Punky? No la veo. O sea, literalmente es una rata que tiene una cresta y ya está. ¿Qué es eso? Pero no la estoy viendo. No la veo, eh. ¿Es esta de acá? No. Vanguardia rata se llama. Ah, mira, acá está. Toma. Toma. Hala, un golpe más y muerta. Listo. Easy piece. Hala, corran basuras. Corran. Y ya está. Eso era todo el boss. Como ven, una jodida estupidez. Por eso es un boss opcional. Acá creo que nos hablaban de otra cosa. Y ya estaría. Ah, amigo, acá salimos a esta parte, ok. Pierra de cierre de faros. Acá había un ítem raro o algo así que era muy jodido de coger, creo. Al menos de que le esté confundiendo con la... Con la cosa del Dark Souls 3 que es muy parecido a esto. No te rindas. Piedra de sangre. Y el problema va a ser agarrar esta de ahí. Si caigo al fondo creo que me mato del daño. A ver si lo hago bien. Nice. Campana de disco. A ver si lo hago bien y no tengo que regresarme con un hueso de regreso acá. Vale, tengo que regresarme. Ok. A ver los bichos estos que estallan. Ah, vale. Se inmola desde ya. Pero tenemos que regresarnos por ese cofre de ahí. Gran curación. Y acá no me acuerdo de dónde salgo. A ver si me ataca eso. Nice. Vamos a ver qué hay acá porque no sé por dónde salgo acá, eh. No tengo ni la menor idea. Creo que por acá se desciende a la zona del veneno, así que todavía no. Tengo que ver qué es lo que hay al otro lado. Me falta el cofre de ahí, que creo que traía un... Bueno, no me acuerdo si era un milagro. O era... Ay, ¿cómo se dice esto? Una alabarda. Fuerzo de hueso sublime. Nice. Bueno, vamos a usar una... Pongo eso al regreso para venir acá a coger el otro ítem. Por acá. Y no sé, como ven, está resultando bastante fácil este capítulo. Es lo que hay, esta zonita pendeja. Perfectamente pude al pasado de esto e irme más hacia abajo y ya está. Hacia la otra cueva de abajo. Vamos a ir tranquilamente. Para no equivocar. Y me dejé un ítem por allá, creo, abajo. No, ¿verdad? No, no. Ah, vale, es que hay una titanita acá. Vale. Bueno, ya que más da. Luego vendré por ello. Obviamente no lo verán, eso lo cortaré como vengo ahí. Anillo de cenizas. ¿Qué es esto? Nudillo de cenizas. Aumenta la resistencia a la petrificación. No está mal, pero... Me... Vamos a ver qué hay acá. Que creo que esta es la otra bajada. La de más abajo, por donde no entré antes. Sí. Sí es esta. Por allá arriba es donde yo me metí antes. Entonces, vale, estaría toda esta zona a explorar. Voy a ir rápidamente por la cosa de titanita desde ya. Así que cortaré en lo que llego ahí. Vale, sigamos nomás. Sí, pero creo que acá salimos a la zona de... Del podrido, diría que es el siguiente boss. No estoy muy seguro, pero... Creo que sí. Entonces ya estaríamos para finalizar la... La questline de... De Lucatiel. A ver. Es que esto recuerda mucho a... Esto recuerda mucho a qué? A la ciudad infestada del Dark Souls 1. Dios que sí soy malísimo con los nombres, eh. Bueno, no sé ni por qué hice esta vuelta pendeja cuando... Voy a verlo hecho mejor. Qué madería, rayante. Creo que estoy un poco pendiente a ver si hay algún objeto por acá que no me esté dejando. Pero pareciera que no me voy a dejar nada. ¿Por qué acá hay tanta gente muerta? Símbolo de rencor. Vale. Y si llegamos a la jodida zona asquerosa esta... Del veneno. Ay, 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 ay. Pues bueno. Vamos a encender la antorcha desde ya. Corta madre. A ver. Tengo... Algún equipamiento así muy hardcore contra el veneno. Uf. Armadura del demonio tiene 52, eh. 30, 23, 20. Vale, el de 30. Sí, el demonio de la fundición va a ser la clave. ¿Cómo giro? Giro súper mal. Vamos a tener que cambiarnos de... De arma. Ahora sí giro bien, vamos para allá entonces. A ver. ¡Buah! Pero igualmente casi me envenenan de un solo toque. Yo había visto un objeto acá, ¿no? Bueno, creo que es solo imaginación mía. Esa de ahí se cae. Esto de acá se cae. Vale. Acá está la hoguera. Y había... Ay, ya había un objeto. Bueno, ya qué más da. No me di cuenta de que acá había otra caída. Ay, mal. Encima que no los mato de un golpe. Me parece genial. Ay, ay, ay. Por favor, los tontitos estos. A ver, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? A ver, ¿de acá a dónde? Y ya tengo que saltar allá, ¿no? Sí. Es la única opción que tengo por haber caído acá. Mira, ya que estamos acá, vamos a encender estas pendejadas. Que no sirven para nada. Pero igual vamos a hacerlo. A lo mejor, qué sé yo, me desbloquean acá una cosa súper tocha. Yo no lo sabía. Antorcha. Ok, otra caída. Vamos a ir por las escaleras primero. Porque ahí debería estar la armadura de Hubble, creo que era. No me digas que se apaga la antorcha por hacer esto. Ah, no, vale. Vamos a encender estas pendejadas de acá para acordarme por dónde he ido más que otra cosa. Ah, no, acá estaba la armadura del rey. Acá necesito la llave del rey. Esta no es la zona que pensaba. Pues, no me queda otra más que tirarme por acá. Viva, sin sentido. De verdad, no hay lugar acá para entrar. Ah, vale, por acá. Ahí no hay nada. No me acuerdo de esta cosa. ¿Qué era? Ah, vale, es corrosión lo que traen estos barriles. Tengo que tener cuidado. Vamos a marcar que por acá haya estado. Uf, casi le doy al jarrón de corrosión. Pues nada, subamos nomás. A ver. Esta zona es medio laberíntica. Pero no es nada del otro mundo. Y ahora sí los estoy matando de un golpe y no sé por qué. Por acá debería haber otra rata de estas asquerosas. Como la de antes. Voy a marcar que acá no debo de saltar porque ya lo hice. Vamos a ver qué es todo esto. Titanita centellante. Titanita centellante. Epigio humana. Fiedra suave y sedosa. Fiedra suave y sedosa. Rama de altaño fragante. Vale. No sé por qué me están dando más porque yo que recuerde no hay más bichos petrificados. Pero bueno. Debería de haber acá una... Alma de soldado anónimo. No hay más jarrones de estos, ¿no? Vale. Esta es la otra zona para ingresar desde allá. Ok. Por acá debería haber un arquero o algo así. Vamos a marcar que por acá ya también he estado. Para no devolverme allá. Por acá también. Voy para atrás un segundo a ver qué es lo que hay. Aparte, la rata está asquerosa. La rata está mutada. Puf, casi me envenena. ¿Y esto vendría a ser qué cosa? Amigo, vale. Creo que ya sé qué es esta zona de acá. Voy para allí un segundo porque acá debería haber otra plataforma. Sí. ¡A la verga lo que me quitó ese bicho! ¿What? Y acá debería estar la armadura de Jabel. Ahora sí que sí. Vamos a matar a estos pendejos que vienen para acá. Si no, ahorita van a molestar. Antorcha. Y ya estaríamos en esta zona por acá. Dios, es que qué complique. Allá hay otro objeto abajo. Por una zona que ya supuestamente estuve. Es que no sé. A ver, tampoco me voy a centrar en... Agarrar todos los ítems de esta zona porque es un lío. Ah, las pendejadas estas. No sé qué es lo que hacen si me agarran. Ay, casi lo averuido, eh. Y acá es para ingresar a la zona final. Vale. Ah, me envenenó. Toma, no era esta cosita. Y acá cambiaron esto, eh. Antes había un bicho gigante acá en esta cueva. Y tenías que matarlo y coger este coso de acá. Pero esta ya tiene que ser la armadura de Jabel. Es cueva. Ah, pues no. Entonces me estoy perdiendo otra zona de estas cuevas por acá. Donde sí que está la armadura de Jabel. Yo diría que es más para allá enfrente. A ver, de volvámonos entonces. Entonces tendría que ir a la plataforma de la derecha esta de acá. Agarrar el ítem. No, sube. Cuchillo arrojadizo. Y acá están charcos negros. Creo que eran para hacer explotar a la gente. Vale. Oh, eran las manos estas. Vale, 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 vale. Tengo que tener mucho cuidado. De que me agarré. Creo que es insta-kill. Puta, me envenené. No me acuerdo si podía romper estas cosas. Ah, sí, sí que puedo, vale. Vale, por acá había otra. Vale, sí, 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 sí. Y la escalera de esta cosa, ¿dónde está? Vale. Acá llegaría al inicio. Dios, qué complicado, eh. Está muy enredado el tema. Acá llegaría al inicio del todo. Gema de vida. A ver, voy a descansar un poco, ¿por qué? Y a ver, ¿por dónde vamos ahora? Yo agarré ahorita por la izquierda cayéndome acá. Entonces debería ir por la derecha. Debería ir por acá, entonces. Vale, ¿acá se llega a las escaleras de ahí? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver, tampoco está tan, tan complicado. Y acá, ¿dónde está el objeto que yo vi? Es de arriba, what? Parece que no está, ¿no? Vega sin sentido. Vale. No me voy a acercarse del charco, porque ya sabemos que ahí sale la... La manito esa. Vamos a agarrar por acá. A ver. Voy a romper esto para que no me envenene en caso de que tenga que correr. ¡Guau! Casi me estalla el tipo este. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a subir por acá. A ver qué hay. Hay una caseta. Atacar se necesita, ¿qué? Se necesita adelante. Amigo, mira, acá hay un cofre. ¡Ah! ¡Ay! Esto no puede ser posible que no haya saltado. ¡Ja, ja, ja! A ver. Ay, la pendejada esa está apuntando justamente al cofre cuando lo abres para envenenarte. Invadido por oscuro Melinda, la carnicera. Vale. Anillo de protección de alma. Anillo de protección de alma. Este es el que... Se rompe por ti. Ah, sí. Ah, mira la tipa, ¿dónde está? A ver si cae. Quita muchísimo, ¿eh? Tengo que irme para atrás un segundo. Quita, pero muchísimo. Lo que pasa es que yo soy bárbaro. ¡Hala! Me comí ese ataque ahí. Bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué andas curándote tú? Y a ver, ¿qué nos va a dar esta tipa? ¡Wow! Muy bestia esta cosa. Mira, la pendeja está también curándose. Vale. ¿Y qué me va a azar? ¿Qué me va a azar, nada? Me parece perfecto. Me pillo, mana. ¡Wow! Al menos que me hubiera dado el hacha que tenía o algo. Ahora tengo bastantes frascos, así que no voy a resetear la zona. Y vamos a ver para dónde puedo ir, porque... Está complicadillo el tema. Sobre todo porque hay una zona ahí... ...en la que hay un objeto que no he agarrado. Aunque claro, todavía no he ido por acá. Todavía no he ido por esta zona, eh. Voy a destruirlo porque nunca se sabe. Basura, lo más posible es que haya sido una trampa. Creo que debería tirarme por acá, ¿o no? Ah, mira la rata esta. ¿Por dónde debería de ir yo? Creo que sí que me tengo que tirar acá abajo, pero... ...no veo la entrada. Vale, voy a suponer que está en la entrada y que no me he equivocado. Un trozo de titanita. Vale. Por acá abajo no hay nada, ¿no? Vale. Por acá hay una mini caída... ...pero claro, al vacío. Dios, qué complicado que está esto, eh. Mira, acá hay un tipo ahí... ...un caballero de Heide. Capucha raída. Acá abajo no hay nada, no, no. No sé si ese bicho se mata o qué. Viva, amigo, vale. Vaquearme viéndolo por si acaso viene. Yermo de Auros. Auros, a ver cuál es esta armadura. Yermo de Auros. ¿Cuál es? ¿What? ¡Ah, vale! Es el de los pinchos. Esta armadura no me gusta para nada, la verdad. Vale, otra zona hecha, pero... ...me falta la armadura de Havel. A ver, pero ¿hasta cuándo voy a subir escaleras, por favor? Fragmento de frasco de estos, nice. Nice. Una ancha de bandido. ¿Qué onda con este objeto acá? Mariposa en llamas. Y ya estaría todo, ¿no? Sí, ya estaría todo. Vale, pues... ...entonces toca ir por la izquierda del top. Que se me hace un poco raro que no haya... ...no haya una zona intermedia. ¿O es que yo me la estoy saltando? Ah, no, sí, yo me la estoy saltando. ¡Qué imbécil! Por estas escaleras. Uf, bueno, ¿cuánto costó coger toda esta zona, eh? Y eso que faltó ahí por ahí un... ...un objeto que no sé dónde está. Y ya qué más da, ya me da igual el objeto. Mira, es que acá hay una entrada. Y esto es a lo que me refiero por una zona en la cual no he estado. Voy a intentar caer acá tranquilamente. Vale, ahí está. Pero esta zona no entra por ningún lado, ¿no? No, no, no. Entonces... ¿Por dónde se suponía que tenía que entrar yo? Vale, ahí está la hoguera. Pero, ¿por dónde está la otra entrada? Acá falta una entrada. Falta una jodida entrada. Creo que... Ah, esto se rompe, ¿no? Sí. Vale. Lo que quiero es ir un segundo a la otra parte. A esta zona era a la que me refería, a la que quería ir. Porque ahora sí que sí. Acá tiene que estar la armadura de Javier por mis huevos. Por acá no hay nada. Vale, sí. Acá es donde está el bicho que yo les digo que había que matar. La hormiga esta asquerosa. Lo que pasa es que no sé si... Ay, Dios, ¿qué puedo llevar? Esto. No, giro fatal. Bueno, si va a girar fatal, pues voy a llevarme el... El garrote. Lo que pasa con esto. Es que no sé si había que atacarlo o no. No me acuerdo si había que atacarlo, eh. Pero acá no está la armadura de Javier, por favor. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? A ver, un segundo. Voy a mirar en la wiki si lo tenía que matar o no. O si acá está la armadura de Javier. Si no está, pues entonces lo dejaré viviendo ahí porque carajos me interesa si vive o no. Pues nada, gente. El bicho te cura el veneno prácticamente. Si te quedas acá y ya está. Es lo único que hace la porquería esa. Así que me da igual. La armadura de Javier, si tenía yo razón que estaba ahí en la puerta. También lo investigué de una vez. Y ya estaríamos por ahora. Así que iré yendo hacia la hoguera un segundo. Y nada, gente. Espero que les haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.